Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidos a nuestro video semanal de tendencias de los mercados. Una semana de contrastes en los movimientos del mercado en Estados Unidos y en México durante la semana pasada. A pesar de que los dos mercados comenzaron con una muy buena jornada del lunes, el resultado fue muy diferente. En Estados Unidos vimos un balance semanal de 3.2%, una muy buena ganancia durante la semana pasada, impulsado primero por el tema de la vacuna. El lunes esto fue lo que impulsó el mercado, luego el martes empezó a perder un poco de fuerza el tema, pero por lo pronto el mercado no se regresó, gracias a que el petróleo ligó su cuarta semana consecutiva de alza y a que la repertura económica, además de Estados Unidos, ya comenzó en algunos otros países como en España y en Italia. En el aspecto negativo, la tensión entre Estados Unidos y China estuvo, fue un tema importante durante toda la semana. Vamos a ver cómo se desarrolla este tema durante los siguientes días. Al final estamos viendo cómo el techo se mantiene entre los 3.000 y los 3.100 puntos para el caso del S&P, ya son cuatro semanas consecutivas que estamos marcando este techo, mientras que el piso se mantiene entre los 2.800 y los 2.730 puntos. Para esta semana, pues como ya habíamos dicho, la tensión entre Estados Unidos y China va a seguir siendo un tema y además de que a media semana se publica el PIB para Estados Unidos para el primer trimestre. En México, el balance semanal terminó de .3 positivo, apenas ganando ligeramente el IPC. Las empresas que más ganaron en la semana fueron Alfa, Peñoles y Televisa, mientras las que más perdieron fueron Genova, Pinfra y Cuervo. Los pisos y los techos se mantienen en 36.000 puntos y 38.000 puntos, los primeros dos techos, mientras que el piso se mantiene justo, casi donde cerró el mercado la semana pasada en 35.500 y el siguiente en los 34.000 puntos. La siguiente semana veremos cómo se desarrolló el movimiento de los mercados. Muchas gracias. Gracias.